Que onda gente, vamos a salir con Dark Souls, acá donde morimos el otro día Llegué hasta acá para hacerlo más rápido Y acá hay que correr rápido porque este tira una gran bomba Que en el gameplay anterior me dio en la cara, ahora me dio en la espalda Puede hacer explotar eso Porque creo que puede hacer, explota eso, creo que todos estos barriles son Tienen pólvora Y acá me mataron en el gameplay anterior Comprimada, tenemos una nueva arma Y acá había, no me acuerdo si conseguís una llave después Sí, creo que con una llave habría, hay un montón de cosas que no recuerdo Hay un montón de cosas que no recuerdo ¿Y este quién era? Este se ha errado Ese es un NPC que podés Que hay que liberarlo para una quest Hay un montón de cosas que la verdad que no recuerdo Que voy a tratar de, para el próximo video Refrescarme la mayor cantidad de cosas Cosas de ir más rápido, directo Bueno, yo lo voy mostrando más o menos Hola, te vengo a tocar la oscuridad Vamos a subirle uno a la destreza Y me voy a equipar la rompe mallas No es la mejor espada No pega más que la otra Pero es un poco más rápida ¿Se mato? ¿Ese es el suicidio? Y acá creo que hay para invocar a uno Que podría invocarlo Ole Recogemos esa alma Y acá hay un montón de soldados Pero no me voy a poner pelear Porque son fuertísimos Los puedo matar, pero no No, 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 no Me voy Hay uno para invocar A ver si está O en la escalera O bueno, voy a tratar de matarlo así nada más No sé si lo voy a poder matar Pero bueno Al jefe ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba el jefe de acá? Ay, ay, ay Uy, uy, uy Yo también vengo así nada más, ¿no? Pero creo que le puedo ganar No era muy difícil Creo Y del otro lado En este mismo lugar Hay un jefe oculto también Pero tampoco La bailarina Bort Del Valle Boreal Boric le mande ¿Quién es Boric? ¿Boric no es un DJ? Ay, ay, ay No le saco nada El problema es cuando entra La segunda fase No, le saco poquísimo Bueno, voy a intentarlo de vuelta Le saco muy poco Le hago muy poco daño No, le saco Ahí entró la segunda fase Le saco la mitad de la vida Bien Acá está la invocación Y tenía que estar la Con la brasa restaurada Ya me parecía Había una invocación en algún lado Albert, caballero del león Algunas personas lo consideran Esto trampa Yo también lo considero trampa Pero Quiero pasarlo rápido El jefe este Y estoy Sin Uh Albert Estoy Sin equipo Sin nada Así que me parece que Y Albert Es Terminator Vamos Albert Este me pegó Vení Vamos Este se copa Espero poder ganarle con este Vení 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 Bord Del Valle Boreal Del Valle Boreal Jack Jack Ole 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 Hace esas embestidas Que te hace Que te deja Bien 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 Albert No, no Albert Ahí entre la segunda fase Este es el problema Se pone como loquita Cuidado Uy no Albert No mueras No, no, no Albert no mueras Que te necesito Bien Venga Le ganamos Gracias a Albert Le ganó Alma de Bord Del Valle Boreal Ganaste un trofeo Bord del Valle Boreal Bueno, nada Gracias a Albert Y gracias a ustedes Por ver el gameplay Bye Cuídense 불� Bord del Valle Boreal